Y acuérdate, chiquitita Por un cuento que desespera mi alma Cuando no me puede verla, por Dios no sé qué hacer No sabe dar cariño y con tu dulzura me ama No es una cualquiera, es una gran mujer Su cuerpo me seduce, si nada me enloquece Mi corazón me alegra, me llena de pasión Mi pecho se arranca, cada vez me amanece Siempre está aquí en mi mente, en mi desesperación Y aunque me digan la otra, nunca podrán desplazar Me entrega el cuerpo y alma, sin pedir a cambio nada Ella me alegra la vida, cuando la traigo amargada Más que la noticia amiga, cuando hacemos el amor Amiga, ya volvíralo Si ya no te dejo, ya es hora que jamás ves tu vida Quisiera ayudarte Quisiera ayudarte hoy Ya no llores más No vale la pena llorar No te aferres No te aferres No te aferres Ya no llores más No te aferres No seas tú Amiga mía No te aferres Ya no llores más Sabes que hombres hay muchos En este mundo Resígnate a perder ¡Eres tan tranquilos! ¡Eres tan inteligente! ¡Eres tan inteligente! que quiero, porque tú estuviste junto a mí, ahora me hace falta tu cariño, la vida y allá hay algo de mí, Lesslie, yo te extraño pido tanto, y ya no soporto el llanto, y yo voy a llorar por ti Lesslie, yo te quiero demasiado, aunque no estés olvidado, traigo un dolor y es por ti Ahora, ahora, me hace falta tu cariño, la vida y allá hay algo de mí Lesslie, yo te extraño pido tanto, y ya no soporto el llanto, y yo voy a llorar por ti Lesslie, yo te quiero demasiado, aunque no estés olvidado, traigo un dolor y es por ti Lesslie spicy Lesslie Liberal Concumi Língo Gardcia Prin Lame Me Part S T Me Me